La ex señorita no ha decidido qué hacer La ex señorita no ha decidido qué hacer Y aunque otra solución prefieres No te digan la decisión Porque esperar es mejor A ver si la meta viene La ex señorita no ha decidido qué hacer 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 Fue una ciudad de amor. El señor de la casa de Aníbal A pesar de vida tiene mujer A ver si pico Tiene una aventura ¡Oye! ¡Míralo, Casatoa! Tiene algo corto Una vecina que es casada De la madera más vulgar Y de la barba Que cuando su amigo Al trabajo sea amigo Lo que hace para el ser Su enamorado La señora que no es papá Se lo que está su marido Que el bravo decide cómo no Que el bravo se da Lo ha cortado ¡Oye! Y el vecino sale Todo lo peor Tomado Otro cañita Que su hermosa ya está ¡Oye! ¡Oye! Tengo una aventura Ahí es la corazón Tengo un critico Tengo una aventura Tengo una aventura ¡Oye! Tengo una aventura Tengo una aventura Tengo una aventura Pero un coche Tengo una aventura Y sube de trigo y pared, rindo de ruido en el foco, comienza la segunda del noveno. Decisiones, Ave María, cada día, sin señor, a quien pierde, a quien te ama, Ave María. Decisiones, todo pesa, canaña, ganchosa, cuesta ciudad. Decisiones, Ave María, cada día, sin señor, a quien pierde, 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 a quien pierde. Sube por lo que te la trajo para hacer, y ese me va a explicar. Digo a todos, la piel marina, la arena de carrujita, el tipo se creó, que no. Decisiones, la luz, de ese marco no convence, y no me droga para decirse en la urina. Decisiones, la luz, de ese marco no convence, a quien pierde, 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 a quien pierde. Decisiones, todo pesa, canaña, ganchosa, cuesta ciudad. Decisiones, la luz, de ese marco no convence, a quien pierde, 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 a quien pierde. Decisiones, la luz, de ese marco no convence, a quien pierde, 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 a quien pierde. ¡Gracias!